He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenaosa. Todos esos momentos se perderán. En el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia, llegó la hora de morir.